Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce al fin Un corazón Que la hace por vos Para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo una luna Un arcoíris y un clavel Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce al fin Un corazón Que la hace por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé ¿Cómo explicar lo que siento? Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma Y con el corazón De venero Y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Por existir Y con el alma Y con el alma Y con el alma